¡Sí, se jodó! ¡Sí, se jodó! ¡Sí, se jodó! ¡Sí, se jodó! Saludo con gusto también aquí a su esposa Wendy, incansable. Ya me dijeron que se levanta a las siete de la mañana y llega en la noche para trabajar por las familias yucatecas. A sus hijos, que siempre apoyaron a su padre, es un ejemplo de una gran familia yucateca. Felicidades, guacho, felicidades, Wendy. Venimos el día de hoy, como ven, con una buena parte del gabinete. Está aquí el general secretario Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, está la secretaria de Gobernación, la secretaria del Bienestar, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el secretario de Educación, el responsable de la agencia ferroviaria, la secretaria de Vivienda y Desarrollo Territorial. Todo el equipo está presente aquí, porque siempre dijimos que íbamos a gobernar con el pueblo y de frente al pueblo de Yucatán y al pueblo de México. Cuando estuve aquí en campaña, les dije que era tiempo de transformación y tiempo de mujeres. Tiempo de transformación significa que vamos a continuar con la transformación iniciada por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir continuar con la transformación, seguir con la transformación? Quiere decir que vamos a gobernar con los mismos principios con los que gobernó el presidente López Obrador. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuál es la forma de gobernar? Primero con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Eso significa que estamos construyendo una prosperidad compartida entre todos y entre todas. Que para que a todo México le vaya bien, para que a todo Yucatán le vaya bien, tenemos que apoyar a quien se quedó atrás, a quien no se le dio la oportunidad de que pudiera desarrollarse. Las mexicanas, los mexicanos nos damos la mano, no dejamos a nadie atrás, no dejamos a nadie afuera. Por eso vamos a seguir gobernando con ese principio. Pero además demostró ese principio, que cuando se apoya al que menos tiene, a todo México le va mejor. Disminuyó la pobreza, las desigualdades, México creció de mejor manera. Así que vamos a gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio, erradicar la corrupción, el que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un principio juarista del gran presidente Benito Juárez. Y nosotros vamos a gobernar igual. El recurso del pueblo es del pueblo y se destina para obras de infraestructura y para el beneficio de la gente, en particular de quien menos tiene. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso aprovecho para comentarles que ya se reformó la Constitución, gracias a nuestros senadores, senadora, Carlos Marín, a Verónica, que están aquí, a nuestros diputados y diputadas, los diputados locales. Y el próximo año vamos a elegir juntos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esa fue una decisión del pueblo de México. Ahora dicen que hay amparos y otras formas que quieren impedir que se vote por jueces, magistrados y ministros. Pero no hay nada que esté por encima de la voluntad del pueblo. La Constitución ya se reformó y así como esta, otras acciones, como por ejemplo, el que todos los programas del bienestar queden en la Constitución, todo ello es gracias a que el pueblo votó el 2 de junio y tomó una decisión que dice sigamos con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¿Qué más significa seguir con la transformación? Pues significa respetar todos los programas de bienestar, seguir con ellos. Así que vamos a seguir con la pensión adulto mayor, a los adultos mayores, el apoyo a jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, jóvenes construyendo el futuro, todos los programas van a continuar, pero no nos vamos a quedar ahí. No hemos cumplido ni un mes de gobierno y ya estamos firmando en que en Yucatán la pensión para personas con discapacidad sea universal. Si nace un niño o una niña con algún problema de discapacidad, hasta que lleguen a ser adultos mayores van a tener su apoyo del gobierno. La mitad lo pone el gobierno del Estado, nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena y la otra mitad la ponemos desde el gobierno federal. Así que ya es un hecho en Yucatán. Y no nos vamos a quedar ahí, vamos por más programas del bienestar. Ya lo mencionaron mis compañeros, compañeras del gabinete. Vamos a hacer tres programas del bienestar nuevos. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Porque ya veo aquí a unos varones que me dicen y por qué a nosotros no. Bueno, les voy a platicar. ¿Quiénes somos las que cuidamos de los niños y las niñas principalmente, de los hijos? Aunque no debería ser así, deberíamos compartir el trabajo. ¿Quiénes somos las que siempre atendemos a la casa? Que se limpia, que se haga el quehacer, todo eso. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como ahora hay una mujer presidenta, vamos a reconocer a las mujeres mexicanas. Fíjense, hace algunos días, luego, luego que entramos a la presidencia, un personaje dijo que llegó un ama de casa a la presidencia. Como si eso me ofendiera y le dije, pues a mucha honra, soy ama de casa, soy ama de casa, madre, abuela y presidenta de la República.